El club de los talentos, les invito a que vean este programa donde caras desconocidas del mundo del folclore canario nos acompañarán en este programa especial. Ya lo saben, el club de los talentos, del tingo al tango, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pues yo espero del club de los talentos que se haga un super club grande, de mucha gente, que se anime todo el mundo, para que nunca nunca caiga lo que es la música nuestra y conocer mucha gente. Aquí ya he conocido mucha gente, estoy muy feliz, la verdad. El folclore canario es rico en estilos musicales, coplas, historia, pero sobre todo es rico en voces talentosas que generación tras generación lo han hecho y seguirán haciéndolo grande. Diferentes estilos, diferentes dibujos vocales y sobre todo, diferentes maneras de entender y cantar las coplas y canciones populares. Diferentes islas, diferentes municipios, pueblos, barrios, rincones de Canarias donde el talento brilla con luz propia. Voces desconocidas, pero que merece la pena descubrirlas y mostrarlas al gran público. El club de los talentos les invita a unirse a este descubrimiento y a disfrutar de uno de los grandes tesoros de nuestra tierra, nuestro folclore. Acompáñenme en este viaje y descubramos el talento que hay en Canarias. Acompáñenme en Canarias. ¿Qué? Si un tipo sofisticado que toca la guitarra en plan programas de televisión. ¿Qué puedo decir? ¿Verdad a mí? No, 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 no. ¿Pero te toca toca acá? ¿Qué pasa con el fireware? Cor年 número 6 Cor年 número 7 Oh, perdón Ay, perdón Cor年 número 6 de las nabadas menudas, con un cuchillo rabón. De las ames que vuelan me gusta el guirre, porque tiene la pluma con que se escribe, con que se escribe niña, con que se escribe, de las ames que vuelan me gusta el guirre. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno María Ángeles, ¿cómo se entera usted del Club de los Talentos de este casting o de este programa? Pues porque lo vi en Facebook, que Alexi hacía una convocatoria y digo, esta es la mía, me encanta la música canaria ¿Y había tenido oportunidad usted de participar en algún otro programa? No, yo estoy en una escuela de Timple, de Ciudad Alta No sé, son nuestras raíces, yo me siento súper bien escuchando música canaria, me encanta Todo tipo de música, pero lo que es la canaria me tira mucho, me puede ¿Y cuándo empezó usted a cantar? Pues, hombre, en casa siempre se ha cantado, pero más así desde que estoy en la escuela de Timple, que hace tres años que estoy Entonces también cantamos a la vez que aprendemos y muy bien, muy bien ¿Y la familia sabe que están aquí? Sí, sí, claro, y me han animado, sí, vine con uno de mis hijos, sí ¿Y también canta? Sí, pero no canaria Es más moderno Cuando canto la folía Siempre recuerdo a mi padre Siempre recuerdo a mi padre Él fue mi mejor amigo Y el que más quiso a mi madre Él fue mi mejor amigo Y el que más quiso a mi madre Cuando canto las folías Siempre recuerdo a mi padre No, no es voz, es ganas de... si te gusta yo creo que lo hace, si te gusta la música canaria la saca, no hace falta una gran voz ¿Cómo se ha visto en el escenario? Pues nerviosa Me he puesto un poco nerviosa Porque el teatro me... es la primera vez que vengo y me puse un poquito nerviosa Pero ya está Pero ya está, ya está Pues yo espero del Club de los Talentos que se haga un super club grande, de mucha gente, que se anime todo el mundo, que... para que nunca nunca caiga lo que es la música nuestra y conocer mucha gente Aquí ya he conocido mucha gente, estoy muy feliz, la verdad Momento ahora para presentarles a nuestros talentos La oportunidad de las personas que habitualmente no salen por televisión, no se han hecho famosas, ni tan siquiera populares Pero que nosotros queremos brindar esa posibilidad a estos jóvenes talentos de las Islas Canarias, a estos nuevos talentos, digamos Tenemos por un lado a María de los Ángeles Hola María Ángeles, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Satisfecha de estar aquí Mucho ¿Preparada para tu folía? Preparada ¿Lista y dispuesta? Lista ¿Con tu gran canaria del alma adentro? Sí, por supuesto Venga, pues que se note que está Y todas las islas Y todas las islas Pero bueno, hay que defender también a cada uno Vamos a darle un aplauso de bienvenida a María Ángeles y a Ana María Es la hermana pequeña de Dani, ¿no? Sí Al final te atreviste a cantar tú también Sí ¿Tú cantas igual o mejor que Dani? No sé, yo... lo que opinan es... Bueno, pues opinamos que canta muy bien, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso y a escuchar la folía de los talentos, señoras y señores Con todos ustedes en Parranda, Canarias La folía de los talentos Allá en el rey de gigante Un niño guante lloró Un niño guante lloró Un niño guante lloró Su madre pa' consolarle Una folía cantó Su madre pa' consolarle Una folía cantó Un niño guante lloró Un niño guante lloró Un niño guante lloró Me duviste en tu vientre Luego me diste la vida Ay, la vida Luego me diste la vida ¿Cómo no voy a quererte? Si eres mi madre querida ¿Cómo no voy a quererte? Si eres mi madre querida Me tuviste en tu vientre Y luego me diste la vida Muy bien Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era el rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo otro rey No tengo otro rey Nadie es quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Ya lucha eres el amor El lucha es la... Claro El marinero en la mar Seguía por las estrellas Seguía por las estrellas Seguía por las estrellas y aquí en Adeje por ti, encarnación la más bella. Y en este pueblo de Adeje, por la Virgen la más bella. El marinero en la mar, seguía por las estrellas. Que oyó en el monte una voz, que cantaba una folía, que cantaba. Que cantaba una folía, no supe quién la cantó, porque del cielo venía. No supe quién la cantó, porque del cielo venía. Que cantaba una folía, no supe quién la cantó, porque del cielo venía. El mar te traigo la espuma, del té y de la nieve fría. Desde y de... Desde y de la nieve fría, y de la villa de Adeje. Te canto yo esta folía. Y de la villa de Adeje, te canto yo esta folía. Del mar te traigo la espuma, del té y de la nieve fría. Tiene a Deje cinco letras. Tiene a Deje cinco letras. Solo cuatro tiene amor. Solo cuatro Solo cuatro tiene amor Le amo a Jesús Mandiel Lo dicta mi corazón Te amo a Jesús Mandiel Lo dicta mi corazón Tiene a Deje cinco letras Solo cuatro tiene amor Quiero cantar folías Como cantaba mi madre Como cantaba mi madre Cantaba con sentimiento Con elegancia y coraje Como cantaba mi madre Con elegancia y coraje Quiero cantar folías Como cantaba mi madre Como cantaba mi madre Como cantaba mi madre ¿Verdad? Casi de dulce Tiene a dulce Con el dulce Tiene a 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 dulce Alcánzame, Catalina, el timbrillo Alcánzame, Catalina, el timbrillo 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 ¡Gracias!